Ruinas El mundo está en eso soy yo el que está cansado a jugar El colegio poco me enseñó Si es por el maestro nunca aprendo Vámonos Eso de vámonos es que la palma es más fuerte Vámonos ¡Ey! 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 ¡Oh, yeah! Odio la ensalada de verano y las luchas amarillas que alucan el extra raro No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche en Caraguay Odio las leveras donde nunca hay en el apartado, madre pifo, botellas de Coca-Cola No soporto la gentuza que tiene perro liviano y en verano va a la calle porque sola ¡Oye! ¡Esa es Palma! Odio los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y a sus casas No soporto los mosquitos ni la caja del olor a su cerebro ¿Cómo dice? Si no estás que me despierto contigo ¿Cómo? ¿Sabes? No sé vivir sólo consigo sentido Está mal Tal vez cuando vas al consumido Esas palmas No estás conmigo siempre que te canto No hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Aunque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Prefiero cuando no sé lo que digo Te quiero estar bailando con el llanto Y cuando quieras bailarás conmigo La vida eterna sólo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!